Bueno, bienvenidos al canal Hoy les traigo algo muy importante que de verdad nos va a interesar a todos A mi de hecho me interesa Es sobre el nuevo evento que han puesto que se trata de para sacar como el cabello Como de supuestamente la gente le dice Goku Bueno, yo siempre cuando van a entrar al evento no les recomiendo que entren desde acá O sea, ahí donde les estoy mostrando Porque como ven les mandan invitaciones y la página los va a sacar Entonces lo que yo hago para que la página no me saque es hago una escuadra Y ahí ya como ya nadie te puede invitar Vamos acá a los eventos, anuncios y bajas, bajas Y vas hasta este evento Le vas a ir y aquí ya nadie te invitar y vas a poder entrar a la página tranquilamente Ok, entonces bueno Este evento también es como el otro Ya se venció el de regalos Pero bueno Este evento trata sobre mandar esferas y eso Bueno, este evento si ya es más que todo de... Esto se va a actualizar, ya ven Ya no me salen los regalos Uy, que pasó con mi esfera que tenía ahí Ah, ya tengo el enlace por cierto Ya bueno gente Ah, no está enlazado ¿Cómo que no? Que verga, no está enlazado Bueno, les explico gente Es un evento que tiene probabilidades Mire, acá están las probabilidades Igual, o sea No hay En ninguna probabilidad se descarta Que no te puedas aclarar alguna Esto es así De abajo para arriba Los de abajo son los más difíciles Y los de arriba son los más comunes Los de arriba Y esta es la probabilidad de que te caigan en las partidas O sea, por ejemplo El azul te cae más arriba, etc Vibró el celular Bueno Y como ven Así baja la probabilidad Entonces el amarillo es el más importante acá Y este blanco que está acá arriba a la derecha Solo vas a poder obtener recargando diamantes Un diamante, creo O sea, 100 diamantes Bueno, eso creo que sí lo voy a poder hacer Bueno La forma de Este evento si ya no es de Bro, ponte un link No, este evento si ya es intercambio Ustedes van a ir a los comentarios Y van a poner Tengo Ponte, tengo Tres azules de sobra Intercambio por Por morado Ponte, te doy tres azules Y me das un morado Porque el azul es más fácil Le conseguir el que morado Y así ponen en los comentarios Y se van a intercambiar entre ustedes Así Esto ya no es como que Cinco regalos diarios No Esto ya Ya es intercambio real O sea, ponte Tengo tres de estos Te lo cambio por uno de estos Por dos de estos Y se pasan el ID La región Los comentarios Y listo ¿Ok? Igual pueden dejar sus ID En los comentarios Si desean Pero no creo que nadie Les regale algo así O sea Esto ya es intercambio Intercambio No es como el otro Que te dan cinco diarios Y no Esto es como ejemplo Si te dan a ti Ponte tres Entonces ya vas a sumar tres Y vas a poder canjear ya Por los premios Miren Le voy a enseñar los premios No, no, no Ahí no está Acá miren Por ejemplo Acá te pide Seis amarillos Seis rojos Del verde Del azul De hecho Un consejo Para los que sean Youtubers Cuando tocas La imagino Así La puedes descargar Y ya lo tienes En máxima calidad Bueno Para sacar el de dragón Es necesario recargar El diamante Porque te dan el blanco Blanco no hay otra forma De conseguirlo Solo recargando Bueno pero Este es el único Que te pide el blanco Porque para sacar Ponte el astronauta Las diablas Esto si Esto si lo pueden conseguir No es tan fácil Pero bueno Y ya los que tengan Para hacer los skins Que es mucho más fácil Pues ahí está Yo la verdad Creo que voy a sacar El skin de astronauta Porque el cabello No es que cueste tanto Como para Para en sí O sea Eso Y eso sería todo Creo gente Espero que En los comentarios Compartan sus ideas Y se intercambien Entre ustedes ¿Ok? Esta es la única Forma más rápida De conseguir El cabello de Goku Y las nuevas skins Eso es lo más rápido Intercambiando Porque si te pones A esperar a que te salga No vas a poder conseguirlo Créeme Bueno Espero que todos Consigan su cabello De Goku Y sus skins Si desean Ahora sí gente Nos vemos en un próximo video Y gracias Voy a hacer directo Hoy Así que pendiente ¿Ok? Pendiente es todo Chau